Estoy llorando en mi habitación, todo sin nublarme alrededor Ya se fue con un niño pico, de un porquesta blanco y un jersey amarillo Por el parque yo para acá, no se les da la patocata Y a vengarme de ese marica, y a llenarle el cuello de polvos y camitas Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas Me quemaron su gente, se ha comprado cinco o seis Voy a desbocarle el coche, lo tengo preparado Hoy de esta noche, no te regalas tu mamá de mí No siento nada de boca a morir Si me quitaste lo que más quería, y volver a contigo, volver a vivir Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas Sufre el amor, que vuelve la visita, que retorcerás entre polvos y camitas ¡Gracias!